Hola amigos, soy Noe Santana y en esta ocasión les voy a compartir una canción que se llama Infinito. Es una canción que habla un poco de ser positivos, de aprender a decir que sí y tomar ese rol uno mismo. Creo que en este momento, aunque estamos todos acá en cuarentena, encerrados, es muy necesario ser positivos. Es a veces un poco difícil emocionalmente sobrellevar a esta situación, así que bueno, dedicado a este momento, a esta canción. Y yo lo que escribo, por eso oí, le canto al sol, le canto a vos, para no llorar, no llorar, digo sí a mi rol activo. Deja caer sola tu risa y dejar un malo mal atrás. Arcuiris es lo que percibo al mirar tus ojos que no dejen de brillar. Cuando no puedo más y esté triste, me voy a acordar. De tus manos en mi pelón, de lo suave, de tus besos, de reflejo, de las flores, de nuestra verdad. Digo sí a mi pelón activo. Deja caer sola tu risa y dejar un malo mal atrás. Deja caer sola tu risa y dejar un malo mal atrás. Deja caer sola tu risa y dejar un malo mal atrás. Muchas gracias. me mando un beso, a quedarse en casa